¿Qué hace Jimmy con esa trepadora? A despecia que se duerme, se lo lleva a la corriente. Aquí nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Yo dudé, yo desconfié, yo trunqué nuestra relación. Y ahora te pido... Te pido que me des otra oportunidad para poder corregir todos los errores que cometí. Esto se pone... Al fondo hay sitio. Hoy a las 8 y 40 de la noche en América.